Que no sabéis la que tenemos liada en la oficina con la obra que tenemos arriba, o sea, no os podéis hacer una idea del terror. ¡Vamos a ello! Buenos días jefes del BIM, sabéis que normalmente me siento aquí para contaros las últimas novedades sobre las metodologías BIM, sobre Dynamo, sobre Revit, sobre cualquier cosa que os pueda aportar a vuestro día a día como arquitectos, ingenieros, técnicos, delineantes, sobre lo que os dediquéis, en lo que estéis intentando implementar estas nuevas metodologías. Pues hoy no voy a ser yo la que os dé estos insights, la que os dé esta información. Hoy, porque me lo habéis pedido y porque me habéis preguntado si podéis hablar con la gente que estaba cursando Dynamo Laika Pro, les he pedido si querían dar su opinión y tres valientes, tres valientes se han atrevido a dar su opinión y a grabarse en vídeo. Esto tiene un mérito que, vamos, no tengo palabras para describirlo, así que directamente os lo van a contar ellos, os van a decir ellos lo que piensan que ha sido su experiencia que todavía, por supuesto, lo están cursando, están cursando este programa, lo que está siendo su experiencia en Dynamo Laika Pro. Son compañeros de la primera edición, son los pros con los que os dejo y tienen un mérito tremendo lo que han hecho. ¿Qué es distinto? Pues distinto que los pies sobre el suelo, distinto es que aquí no vamos a hacer una pérgola maravillosa, hay un edificio fantástico, aquí lo que te enseñan es que lo mismo que tú puedes hacer con Reddit lo vas a hacer pero en muchísimo menor tiempo y de una manera, además, sin cometer errores, mientras no te equivoques la programación, claro, y mucho más fiable, rápido y esa es una de las mayores ventajas. Tiempo, fiabilidad. La verdad es que Luisa lo que consigue con Dynamo Laika Pro es apasionarte, ilusionarte por aprender, porque consigue transmitir perfectamente el concepto de cualquier ejercicio, de cualquier duda que puedas tener. Entonces, yo recomiendo bastante este curso. Lo diferente de Dynamo Laika Pro, mi opinión es que desde el minuto uno está enfocado a enseñarte programas para trabajar. Yo he identificado los problemas en mi vida real. Otros programas, sin embargo, que he realizado otros cursos, me enseñan los nodos, cómo funcionan, pero no cómo aplicarlo al trabajo. Entonces, esto es lo que he visto más positivo del programa. ¿Qué veo distinto en Dynamo Laika Pro al resto de programas? A ver, Dynamo en sí no existe una formación reglada que tú puedas estudiar. Entonces, yo creo que económicamente ganáis, desde luego, y el nivel que habéis desarrollado en el curso sinceramente ha sido brutal. O sea, yo nunca creí que ibas a llegar a tal nivel. Creía que era un curso más sencillo, pero de verdad es buenísimo, buenísimo. Tengo oportunidad a la hora. Uf, ha despegado. Ya he despegado. Es increíble. Bueno, se ha dado la circunstancia de que durante el curso se me planteó, me ofrecieron una colaboración para realizar una medición de 115 viviendas, pero el equipo de arquitectura que estaba modelando, bueno, como que eran nuevos y no estaban modelando, digamos, a vistas de que ese modelo sirviera el día de mañana para realizar una medición. Es decir, no tuvieron en cuenta ese curso del BIM. Yo no hubiera podido hacer esa medición en el tiempo que lo hice tal y como me lo pidieron sino yo a aplicar Dynamo porque creando unos parámetros le pude pasar esa nomenclatura de una manera mucho más, un figura de 115 viviendas, si yo tengo que entrar a cada sanitario y decirle que habitación está con un código que ellos utilizaban. Ellos me pasaron la tabla Excel. No hubiera sido una labor de locos tener que hacerlo eso. Además, contrarreloj, en un tiempo muy limitado, porque una de las condiciones era esa, realizar ese trabajo en un tiempo muy limitado. La automatización que se consiguió con Dynamo es brutal. Como oportunidades laborales, bueno, yo en este caso trabajo como BIM Manager en un estudio, realmente no soy un BIM Manager totalmente formado, voy poco a poco, pero soy la persona que dirige, digamos, esta sección en el estudio y estaba interesadísimo en integrar, digamos, lo que es Dynamo en el estudio. Yo creo que era algo esencial y vendrá genial. Tengo muchos proyectos que van dirigidos a utilizar este programa y creo que van a servir bastante bien. Ahí tengo uno, por ejemplo, tengo una biblioteca de familias que tengo que intentar gestionar sobre todo la codificación y tengo también otros proyectos pensados. Yo creo que va a ser bastante bueno. Así que, bueno, el hecho es que esta semana he conseguido que me llamen para entrevistarme para un trabajo y, bueno, pues uno de los motivos es precisamente por la programación visual. Así que, bueno, os animo a probar y seguro que no está decepcionada. Bueno, yo no sabía nada de programación. La verdad que me he iniciado con la programación y me parece una cosa buenísima. He llegado a aprender cómo funciona realmente Dynamo y me ha dado la posibilidad de pensar y razonar para poder ir investigando y poder desarrollando mis propios nodos según las necesidades que tenga profesionales. Pues sí que recomendaría el programa a otro compañero, aunque sí que es verdad que se lo recomendaría a compañeros que, como yo, o no tengan nada de idea o sepan un poco, porque el curso está desde cero hasta pro. Entonces, bueno, de cero a pro hay muchos perfiles y, bueno, eso, pero en general sí, sí, claro que lo recomendaría. Bueno, sin duda te da muchísima más versatilidad. Ganas ante otro tipo de puesto de trabajo, ¿no? O sea, tú tienes otro nivel ahora mismo. Y, en este caso, lo que estás ganando también es rapidez. Estás ganando, estás aprendiendo a gestionar, o sea, eres más profesional en tu puesto, en este caso. Y si recomendaría este programa a tu compañero, por supuesto, estaría totalmente dispuesto a recomendarlo a otro compañero. Y si recomendaría este programa a otro compañero, por supuestísimo, vamos, por supuestísimo, sin dudarlo. Bueno, fantástico. Yo os doy mi más. Enhorabuena. Habéis hecho un programa muy completo. Habéis tocado todos los palos de redacción de un proyecto. Habéis, desde el modelado hasta la extracción de mediciones, pasando por todas las fases del proyecto. Y, a partir de ahí, te da una base muy firme para que tú luego puedas seguir avanzando. Además, te enseña con pocos nodos, como controlando nodos, cómo puedes tú exprimir al máximo esos nodos para sacar el máximo rendimiento. Está súper bien. Yo los recomiendo totalmente. Me enhorabuena. Es que me gusta mucho investigar en internet y ver distintos blogs. Entonces, encontré el blog de Especialista 3D. Y, a través de ahí, estuve viendo que iban a hacer un curso de Dynamo, de programación visual, que me interesa mucho. Entonces, bueno, pues me apunté y la verdad es que descubrí algo muy diferente a lo que había estado aprendiendo. Pues yo era seguidora de Especialista 3D y entonces vi que ibas a sacar un curso y lo vi una buena oportunidad para aprender. ¿Qué hizo que me apuntara? O sea, la verdad que yo Dynamo lo entendía en un principio como un pequeño programa dedicado al modelado de geometría compleja. Pero que luego entendí que servía bastante bien para gestión de archivos, gestión de modelos, gestión de información en general. Lo que hizo que me apuntara a este programa, bueno, es que hace tiempo que vengo siguiendo a Especialista 3D. Me parecéis muy francos, muy directos, muy sinceros, muy prácticos. Me compré vuestro libro, me lo leí y la verdad es que me parece que merece la pena leer vuestro libro. Me parece que merece la pena seguir vuestros consejos. ¿Que si me ha excepcionado el programa? No, evidentemente, me ha gustado mucho. Y he sentido que era muy fácil, por así decirlo, seguir el curso gracias al montón de ejercicios que había y los ejemplos que se ponían. Yo creo que sin duda era un acertazo haberlo cursado. Yo creo que está genial y la verdad que yo estoy totalmente contento. Estoy súper contenta, me ha parecido un programa magnífico. Yo ya he estado con Dynamo tocándolo, porque he hecho algunos... Bueno, dentro de la formación BIM que he estado haciendo, pues he tocado algo de Dynamo, pero como lo habéis planteado vosotros, pues no es la primera vez que me han enseñado a poner Dynamo en mi día a día. De hecho, desde el segundo módulo, ya estaba aplicándolo para mi vida laboral. Vaya que me ha encantado. También dar las gracias a los que, aunque no habéis mandado el vídeo porque me habéis dicho que sois súper tímidos y que la cámara no es para vosotros, os habéis tomado las molestias de mandarme vuestra opinión. Voy a ponerla aquí. Y lo sé de verdad, porque si no es pro, de Inamora y Capro nos os diría. ¡Chao! ¡Madre mía con la obra! O sea, a ver si puedo grabar hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!